Muy buenas a todos chavales, yo soy Josef y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo el reto de ganando solo con el arco improvisado. Este arco es el más básico que está actualmente en el juego de los 6 que hay y a partir de este arco podemos fabricar el primitivo y el mecánico. Sinceramente es un arma que yo considero que está bien, pero bien sin más, ya que con el arco tampoco es que se den todos los tiros y aparte este arco en concreto quita 52 en el cuerpo y 104 en la cabeza. Porque aparte únicamente está en rareza poco común. Con lo cual es el peor arco que hay actualmente en el juego ya que el primitivo es mejor porque recarga más rápido, el mecánico también es mejor porque hace más daño, también nos falta el de fuego, el fétido y el de choque. Aparte de eso chavales quiero deciros que ayer se introdujo la nueva arma del reciclador al juego. He querido intentar ese reto un par de veces para ver si me salía para traerlo hoy ya que es el arma más reciente, pero entre que no la he encontrado y en que me han matado muchísimas veces no lo puedo traer hoy. Pero igualmente yo creo que con este está bastante bien. Igualmente no os preocupéis que seguramente os traiga el reto de ese arma durante esta semana o la siguiente, si es que lo consigo, si no más adelante. Pero bueno gente, lo único que me falta por decir es que si os gusta mucho este vídeo ya sabéis que un like y una suscripción me ayudan muchísimo y me apoyan a seguir con este mundillo. Podéis seguirme también por mis otras redes sociales las cuales son Twitch, Twitter e Instagram que están abajo en la descripción del vídeo. También ya sabéis que de las personas que me queréis apoyar en la tienda de Fortnite podéis utilizar mi código de creador de Yose92 y mandarme vuestras capturas tanto por Twitter como por Instagram de vuestras compras para ser saludados en mis próximos vídeos. Y sin nada más que decir gente, os dejo con la partida y espero que os guste muchísimo. Y nos vemos mañana que estaremos en directo completando los desafíos de la semana 4. ¡Chao! Algo improvisado, Let's Go. Aparte era justo lo que buscaba. ¿Por qué no intentarlo, vamos? Lo que pasa es que, claro, necesitaría escudito exactamente y encontrar flechas. Bastante flechas. A ver, por aquí hay un tío. Por abajo. Por abajo. Hostia. ¿En serio? hasta aquí como ha subido tan rápido a ver no puedo ir tan a saco en este reto me van a destrozar sólo con un arco así que tengo que ponerme arriba aquí creo que estoy bien si aquí arriba estoy bien y puedo aprovechar ahora para intentar darle al mundo aunque me ha dado un tirito qué pesado tío te lo juro me lo mato a este día la cintura me lo mato a este año es lo que estoy pensando y a mi muy bien ahora lo mato a este tío me lo mato a este año te lo mato a este año y te lo mato a este año el otro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 se posiciona sé que atrás mío porque no lo escuché por lo mejor estaba ahí desde el principio no sé pero este tema da mucho miedo aquí hay uno con un coche bueno ahí lo llevas ahí lo llevas ahí lo llevas al burnout aquí es justo puta zona en esta zona donde ha tocado bro Se están peleando estos dos tíos Vale, bueno Se me han cargado Tengo el del arco fetido allí Y el del bazooka Justo en el punto Por favor Que se peleen entre ellos O algo No puedo arriesgarme A que Vale Que se peleen entre ellos No voy a curar No tengo tiempo Está blanco Está blanca la rubí Se ha convertido en cuarzo No se le va a curar a la luz No se le va a curar a la luz No se le va a curar a la luz va a cargar el bazooka gasta todos tus pepos gasta todos tus pepos murió por todas vamos a estar compromisado vamos chavales ya llevo dos challenge en esta madrugada porque estoy aprovechando ya que el mando me va bien para grabar todos los retos que puedo vámonos el challenge del arco improvisado ya tenemos otro arquito más ya faltarían pues el primitivo el mecánico, el de choque el fétido y el ígneo todavía son un montón, pero bueno poco a poco los haremos todos así que chavales, gracias por ver este vídeo nos vemos chavales 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 ¡Gracias!